Saludos amigos de Lucha Libre Online, yo soy Paula Santos y el día de hoy les traigo una noticia bastante interesante con respecto al ex campeón de AEW Kenny Omega, ya que tiene un rato que no lo vemos en la programación televisiva de AEW debido a que ha sufrido múltiples lesiones que lo han tenido retirado por un momento de los cuadriláteros. Él comenta que él esperaba que su regreso hubiese sido en febrero, pero el mes está a punto de acabar y tampoco hay indicios de su regreso. También comenta para tranquilizarnos que tampoco existe ningún inconveniente y que no hay algo extremadamente mal, lo único que pasa es que él tiene que arreglar citas y arreglar ciertas cosas en cuanto a su salud para tener un regreso óptimo a los cuadriláteros. Pero ustedes díganme amigos, ¿creen que Kenny Omega esté cerca de regresar y cuándo les gustaría verlo de regreso? Escríbanlo acá en los comentarios que ya saben que yo los voy a estar leyendo y no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales que nos encuentran como Lucha Libre Online y todos los días tenemos contenido y noticias nuevas para ustedes. Hasta la próxima.